¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juanas Jiménez y a continuación vamos a ver cuál es la medida necesaria para que un comensal pueda utilizar el espacio de la barra sin presiones. Lo primero que tengo que hacer es utilizar un modelo, en este caso voy a utilizar un modelo del 3D Warehouse y el autor es South Shore Cabinetry Ltd. Entonces lo voy a descargar una vez que he mencionado el autor, puesto que el siguiente modelo no es un modelo mío, sino que únicamente lo voy a utilizar para fines explicativos. Y aquí lo tenemos. Como siempre hay que poner 30 centímetros debajo de la cubierta para meter las rodillas y la altura, ya tenemos un video acerca de la altura, en este caso está de 90 centímetros, que es la misma altura la cubierta que de las barras. En ocasiones la barra es un poco más alta, pero en este caso tiene la misma altura que las cubiertas. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del material que utilizamos. Es una cocina muy bonita. Aquí tenemos este tipo de puertas que se llama Shaker Doors, que ya tenemos un video hablando de Shaker Doors y de las molduras de Crown o molduras de Corona. Continuando con el tema, les decía que el material que utilizamos aquí en México generalmente es de 180 centímetros de ancho por un 80 de largo. Y eso nos da una división, tanto largo como el ancho lo podemos dividir en 60 centímetros. Y 60 centímetros es generalmente lo mínimo que utilizamos para el espacio de comer. Y esto se da porque aquí tengo una cinta métrica, y voy a medir desde mi hombro hasta mi hombro, y bajo las dos manos en línea recta, y tenemos que son 60 centímetros lo que yo ocupo. Eso es lo mínimo que hay que dejar para el espacio del comensal de la persona que va a comer. Pero digamos que en una mesa, en una barra lujosa, se pueden dejar 80 centímetros, e igualmente quedaría muy bien. Bien, voy a mostrar a continuación unas imágenes, que comproban lo que les estoy diciendo. Aquí hay 35 centímetros para las rodillas y más 23, nos da un total de 67 centímetros, incluyendo desde las rodillas hasta el respaldo de la silla. Y de ancho del hombro de la persona son 60 centímetros. Ya dijimos que estas medidas es como mínimo. También considerar en esta área donde estoy moviendo el ratón, que muchas veces existe un pasillo, y debe haber 90 centímetros mínimamente libres. En el caso de que no los pueda dejar, yo recomiendo no realizar, no trabajar en la barra, mejor no hacer la barra. Vamos a ver que hay por aquí. Bien. Cuando se diseñan este tipo de pasillos, debe abrir completamente tanto el cajón de un lado, como los cajones de otro lado, y dejar espacio para la que persona pase. Como siempre, si no hay espacio suficiente para el diseño, es preferible no hacerlo. Me despido de ustedes, y los invito a seguirme en mi canal, a compartir la información, y les dejo acá abajo los links a mis redes sociales. Los veo en un siguiente video.